Ucil presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. Diez pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, carreras técnico-profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. Ucil, nueva sede Lima Norte.